Música Se realiza ceremonia de bautismos del distrito de en la iglesia de la Virginia Risaralda. Antes de que comenzara este sublime acto, el corazón de la iglesia recorrió las calles del lugar, entonando alabanzas que conmovieron los corazones de las personas que escucharon las melodías de los cantos. De esta manera los hermanos dieron testimonio de la palabra de Dios, aprovechando también el gran momento para anunciarles que la lámpara de Israel sigue alumbrando más fuerte y que el tiempo de salvación se ha acercado a sus casas. Así, los hermanos del coro llegaron al templo, alabando y glorificando el nombre excelso de Dios. Los preparativos para comenzar la fiesta espiritual estaban listos, El recinto se encontraba pletórico y la bendita presencia de Dios inundaba el alma de los hermanos. Así, el encargado evangelista Nassón Gutiérrez tomó su lugar en el púlpito para dar lectura a las preguntas de la protesta, en la cual 18 almas nuevas alzaron su mano en voz de acepto, dejando atrás su vida pasada y esperando ansiosamente entrar al agua para ser lavados de todos sus pecados y nacer nuevamente en el Señor, motivo que trae esperanza y salvación a todo hombre. El diácono evangelista César Polo fue quien invocó el nombre glorioso del Señor Jesucristo, haciendo uso de la autoridad que le ha conferido el apóstol de Jesucristo, para que ya no solo sean criaturas, sino también hijos del Dios Altísimo. Y este dichoso día terminó con la bienvenida de los nuevos hermanos en Cristo, provenientes de diferentes iglesias del distrito, como la Virginia, la Esperanza, Barrio Cuba Pereira, Caimalito, Viterbo, La Celia y La Primavera. De esta manera, Dios sigue añadiendo a los que han de ser salvos, cumpliendo su promesa de engrandecer y multiplicar aún más su bendito pueblo, que se encuentra esparcido en más de 50 países, y que día a día se suman todos aquellos que han aceptado al que Dios ha enviado para nuestra redención. Bienvenidos ya, hermano, bienvenido con amor, por haberte sometido como mal al Salvador, y sepultados juntamente. Con imágenes de José Forero, informó para LLDM News, Caterina y Lugo.